Entre la DAIA y la AMIA por la carta que mandó la AMIA y ahora retiró, Gaby. Sí, contábamos la semana pasada que sorpresivamente la AMIA había pedido a la DAIA que retirara la querella contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa de encubrimiento por el atentado contra la AMIA. Recordemos que parte de la denuncia del fiscal Nisman generó gran conmoción ese pedido de la AMIA a tal punto que tuvo que la AMIA dar marcha atrás. El presidente de la AMIA, hoy expresidente Agustín Sbar, tuvo que dar un paso al costado a raíz de ese pedido que le había hecho la AMIA a la DAIA y hoy concretamente lo que tenemos es que Agustín Sbar pidió disculpas. Pidió una licencia indefinida, ¿no? Pidió licencia, dio un paso al costado. Esas disculpas no fueron aceptadas por la DAIA que de todas formas mantiene la querella en pie, ya lo había dicho antes, pero lo cierto es que ahora no hay diferencias entre las dos asociaciones, entre las dos organizaciones. Recordemos que la AMIA es una asociación mutual, la DAIA es la representación política de la comunidad judía en la Argentina, ahora están con postura unificada en cuanto a que tiene que seguir adelante la querella contra la expresidenta. Bueno, muy bien, y hecha esta aclaración que nos comparte Gabriel Sued, vamos a hablar con el presidente de DAIA, Jorge Novlovitz, que está en línea en este momento. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por comunicarse. Te quiero aclarar que nosotros no tenemos la autoridad de dar o quitar disculpas. La renuncia de Agustín o la licencia es por estar de interna de la AMIA, y bueno, nosotros le escuchamos como le escuchamos todos. Así que no es un tema de disculpas acá, sino un tema de rectificación de un error, en la especie que está siendo bien rectificado. Jorge, ¿cómo cayó este pedido de licencia indefinida, que uno interpreta como una renuncia, Esbar? No, nosotros no lo interpretamos, no es nuestra función interpretarlo. La AMIA es una de las teorías de la DAIA. Me parece que en el gobierno interno de la DAIA entendieron que fue equivocado, erróneo, una torpeza haber impulsado no solo la carta, sino la discusión pública de esa carta, que me parece que fue, es un error que es determinante todo esto. Y el haber retirado la carta también es un texto sumamente noble de parte de la nueva conducción de la AMIA. Desde que se presentó la primera carta, hasta que se hizo pública esta licencia, el pedido de licencia indefinida, ¿habló con Esbar? No, sí, perdón, perdón. El jueves pasado me llamó de Israel. Sí, me llamó el jueves pasado para preguntar por qué había tanta molestia por la carta. Y se lo expliqué, seguramente por ahí a la distancia él no percibía lo que estaba pasando en Argentina. Y se lo expliqué y no sé si escuchó o no escuchó, pero evidentemente después está todo defendiendo su posición, su postura, cual es entendible y atendible. Y luego de eso habrá tenido la crisis interna producto de todo lo que pasó acá y del apoyo que tuvo la DAIA. Novolevitz, Gabriel Sued le pregunta, ¿usted a qué atribuye esa carta que envió la AMIA a la DAIA? Porque digo, no es simplemente una diferencia de pareceres. Pareciera ser una cuestión de fondo y rompía o rompió con una postura que había tenido la AMIA y que mantiene la DAIA desde hace ya varios años. ¿A qué atribuye eso que usted me pareció escuchar que dijo que fue un error? Sí, un error. Yo muchas veces estos días dije algo que me dijo una vez un profesor en la Facultad de Derecho, que nunca dejantemos la estupidez. Yo no le adjudico de ninguna manera mala fe o acuerdos por fuera de los acuerdos comunitarios a Agustín Sbar. Y creo que se equivocó, creo que por ahí fue un error de protagonismo, un error de exceso de opinión, haber pretendido opinar en una causa en que la AMIA no es parte, porque la AMIA no es querellante en esta causa. Y haber fallado en el sentido de oportunidad, porque esta conducción que yo encabezo, llegó a la DAIA hace escasos 30 días. Así que la verdad es que nos notificamos de esta carta a 20 y pico de días de haber asumido cuando la conducción anterior de esto, que es un año medio para pedirla al IVA, no tenía información. Lo que dijo... Fue un error de todo sentido, de todo punto de vista, de oportunidad y de criterio. Lo que dijo la AMIA en esa carta es que no era dable sostener que, más allá de lo que ellos consideraban como un error de política internacional y más allá de sostener las críticas contra ese memorándum, que todavía no, o que en este momento no era viable o recomendable sostener que Cristina había sido culpable de un encubrimiento o de un intento de encubrimiento de ese atentado. Sí, pero en la carta dice otra cosa. En la carta dice otra cosa, dice que no es la política, las instituciones comunitarias las que deben querellar la política, en definitiva. Pero eso es erróneo, porque eso también agrega que profundiza la grieta. La verdad es que nosotros cuando iniciamos una causa judicial, cualquier dinero que dice una causa judicial, pretende justicia, la verdad y tener memoria. Así que el criterio que aplique políticamente a esa decisión judicial no debe ser tenido en cuenta por los intervinientes. Es decir, eso profundiza la grieta, la chica, o eso es bueno para alguien, no importa. Es bueno para la justicia tener certezas. Claro. Ahí creo que está el error. Ahora, Jorge, esta primera carta de Sbar no podría ser utilizada después como parte de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner? No, no tiene por qué, no tiene ninguna legitimación, lo que dijo Sbar. Me parece que podrá ser utilizado en cualquier defensa jurídica, si tienen herramientas y elementos políticos, de la política general, pero entiendo que no de manera fundada, sí de manera infundada. Claro, sí, políticamente lo que mostró eso fue que hay un sector de la comunidad judía que piensa que Cristina no es culpable de encubrimiento. Bueno, esa es una manifestación que podrán hacer los abogados de cualquiera de los imputados, a mí me parece una manifestación sumamente torcida y exagerada. Pero bueno, cuando llegue el momento de juicio oral, se verá que ustedes tienen razón, puede ser, pero creo que lo van a decir. No sé si tuvo la oportunidad de leer una serie de tweets que hoy escribió Ronald Noble, el ex titular de Interpol, referido a que los funcionarios del gobierno argentino acusados, estamos hablando puntualmente de Héctor Timerman, también como superior Cristina Kirchner, nunca solicitaron el levantamiento de las circulares rojas de Interpol luego de la firma del memorándum con Irán. Digo, resumiendo lo que dice Ronald Noble es, de ninguna manera los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner usaron ese memorándum, la firma de ese memorándum con Irán para tratar de encubrir a los iraníes acusados del atentado. ¿Qué piensa usted de esto que ha dicho Ronald Noble? Pienso que el destino de ese memorándum era evadir la justicia y evadir la jurisdicción argentina. Lo que diría Ronald Noble al respecto, la verdad que no es absolutamente ajeno. Pero sin duda... ¿Pero no le parece relevante la palabra de un ex titular de Interpol? No, porque me parece que está clarísimo que no iban a cometer la torpeza de pedir en forma inmediata el levantamiento. Pero si usted lee el memorándum, en uno de esos artículos dice que lo primero que se va a hacer es comunicar la firma de ese acuerdo a Interpol. No hace falta ser tan explícito para decir que era importante firmar esto para que Interpol se notifique a los efectos de a mediano plazo. Si no viene a corto plazo, se levanta las alertas rojas. Claro, pero incluso Noble dice que después de firmado el memorándum, los funcionarios argentinos no solo no pidieron el levantamiento de las alertas rojas, sino que insistieron en que no se levantaran. Es que yo estoy diciendo que las alertas rojas hacen detrás dentro de esto, Gabriel. Lo que creo que esto complicaba era la cuestión del juicio de la AMIA, la responsabilidad final con la comisión de la verdad y sacar a la causa AMIA de sus jueces naturales. Lo que pasara ahora con las alertas rojas, según refiere Noble, la verdad es que por ahí es una consecuencia de mediano plazo o de largo plazo. Pero creo que sin duda en las alertas rojas hay una parte, pero en la firma memorándum está indicar que ya no tiene ninguna responsabilidad en todo esto. Así que el destino final da esto. ¿Qué pasa con Noble? No sé, no sé si el amigo aquí, mamá, lo desconozco. Me parece muy noble, pero nada más que eso. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, Adiós. Hasta luego. Bueno, hasta allí el presidente de la DAIA. Gaby, ¿la seguimos en un ratito? Dale.